¡Vamos! ¡Te abatiré! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy excitado! ¡Ven aquí! ¡El carro está aquí! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Sentirse bien! ¡Ya llegué! ¿Hola? ¡Qué interesante! ¡Es un regalo! ¡Parece muy rico! ¡Muchísimas gracias! ¡Juguemos! ¡Estoy excitada! ¡Debe ser divertido! ¡Vamos! ¡Es demasiado divertido! ¡Realmente es increíble! ¡Bueno! ¿Qué es este sonido? ¡Hagamos una broma! ¡Me asustaste! ¡Toma eso! ¡Otra vez! ¡No te perdonaré! ¡Qué risa! ¡Escápate! ¡Estoy excitado! ¡Estoy excitado! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Transformación! ¡Déjalo de mi parte! ¡Sin chances! ¡Me hace costillitas! ¡Huyámonos de aquí! ¡Para ahí! ¡Te aplastaré! ¡Aléjate de aquí! ¡Estén listos! ¡Vamos! ¡Ríndete ahora mismo! ¡No puedo dejarlo! ¿Qué es eso? ¡Bien hecho! ¡Destruyan todo! ¡No es fácil! ¡Estoy excitado! ¡Te abatiré! ¡Necesitamos ayuda! ¡Cójalo de mi parte! ¡Toma eso! ¡Es mi turno! ¡Enfréntate conmigo! ¡No puedes vencerme! ¡No se puede hacer nada! ¡Estén listos! ¡Es el fin! ¡No te perdonaré! ¡Qué risa! ¡Todavía no está terminado! ¡Toma eso! ¡Me hace costillitas! ¡Huyámonos de aquí! ¡No puedes huir! ¡Es todo lo que tienes! ¡Chao! ¡Bueno!